Música 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 ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Ciudad creativa! Somos ciudad creativa de un lector Artículo no solo como un niño Hace como un año y a la tarde Al bicentenario hay mucho lector Somos ciudad creativa de un lector Artesanos como un guamanguino Artículo no solo como un niño Al bicentenario hay mucho lector Artículo no solo como un niño Hayacucho, don de la tierra y mi Perú Mi Hayacucho, morada del alma Una de las libertades americanas Soy de Hayacucho, soy cultura viva Hayacucho, don de la tierra y mi Perú Mi Hayacucho, morada del alma Una de las libertades americanas Soy de Hayacucho, soy cultura viva Buenas tardes Por tuwan, rosada del alma Hacucho, morada del alma Sonido de las libertades anticinámicas Aquí se canta, aquí se baila en los carnavales Aquí se canta, aquí se baila en los carnavales Aquí se canta, aquí se baila en los carnavales Aquí se canta, aquí se baila en los carnavales Aquí se canta, aquí se baila en los carnavales Llegando al parque, al parque, su creyote conocido Llegando al parque, al parque, su creyote conocido Ojeña, huicha, mis pisi, micha, guamanga, turmante Ojeña, huicha, mis pisi, micha, guamanga, turmante Llegando al parque, al parque, su creyote conocido Llegando al parque, al parque, su creyote conocido Ojeña, huicha, mis pisi, micha, guamanga, turmante Ojeña, huicha, mis pisi, micha, guamanga, turmante Llegando al parque, al parque, su creyote conocido Llegando al parque, al parque, su creyote conocido Llegando al parque, su creyote conocido Quatro, trece años, pura calidad, guamanga, turmante Llegando al parque, al parque, su creyote conocido Cuatro, trece años, pura calidad, guamanga, turmante ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!